En el principio, en las discusiones sobre la necesidad de urgencia de reformar la actual Constitución. El bloque de la mayoría tenía originalmente los dos tercios, luego dos senadores no estaban de acuerdo y tuve prolongados diálogos con mis colegas, incluso también con el doctor Menem. Y como reformista, nuestros antecedentes políticos, así lo muestran a través de una larga historia política del bloqueismo, hice posible la reforma con mi voto. Esto ustedes lo saben como medios de difusión. Y hemos interpretado el pensamiento del pueblo argentino. Yo creo que no tiene razones porque dicen que hasta el momento no tiene seguridad el pueblo si se debe hacer la reforma, a qué punto se reforman, y una serie más de problemas que se plantean. No tiene por qué el pueblo saber detalles que los vamos a considerar estudiar en la constituyente. Entonces, el partido bloquista ha fijado cuatro puntos. Estamos de acuerdo con el acortamiento del mandato presidencial, llevarlo de seis años a cuatro años con la posibilidad de una reelección. Esto no quiere decir que sea por el actual presidente u otro a quien proponga cada partido. Sobre los senadores, reducir el mandato de seis años, de nueve años a seis años. También estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que se aumente el número de senadores o dos senadores más. En este momento somos 48, que es un número suficiente, equilibrado. Dos senadores más, propuesto por uno de los partidos firmantes del Pacto de Olivos, es por una actitud, en mi entender y de mi partido, política para ver si obtienen algunos senadores más. No estamos de acuerdo y lo vamos a fundamentar como corresponde en su momento. En tercer lugar, agilizar el trabajo de ambas cámaras, donde no es exacto que no se trabaje intensamente. El tiempo es breve en el año, pero las comisiones se producen, los que son presidentes de comisiones o integrantes de las distintas comisiones del Parlamento. Y el último punto, el cual sí, el partido y quien les habla, con experiencia en el extranjero, en distintos países, veinte años, el mejor sistema de reforma en la actualidad es de enmienda. Y no llevando a estas situaciones, que no son ilegales, pero tienen sus complicaciones. El sistema de enmienda, que en Estados Unidos, por ejemplo, se aplica desde el comienzo, ya casi 150 años, en ese periodo han habido 17 enmiendas. La hace el Congreso de la Nación, sin la prueba, la somete a los 48 estados a cada uno, el estado que la acepta, ahí rige, y en el que no la acepta, no rige. Y los que dicen que vamos a tratar el acuerdo firmado solamente, fundamentalmente, de los dos partidos mayoritarios del país, el justiciarismo y el radicalismo, y que no se va a permitir abrir lo que se ha dado en llamar pacto de coincidencias básicas, vulgarmente paquetes, esto no es importante, el pueblo no está en esos detalles. Pero hay un artículo que es fundamental, el artículo 13, que ya se ha establecido en la ley para reformar la Constitución, que sería aplicado y sería el reglamento que es el que rige en la Cámara de Diputados, que permite analizar punto por punto discutir. Es muy breve, voy a leer nada más que dos frases, no todo el artículo. Artículo 13, la convención constituyente será juez de la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros y se regirá por el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Nación. Además, lo ha dicho creo que el ingeniero del Bono, hoy en otros encuentros que hemos tenido similares, que ni los justicialistas, ni los radicales, ni los demás que lleguen a Santa Fe, vamos a aceptar que se discuta libro cerrado, esto sería incluso malo para el país, para el extranjero, sería decir no hay libertad, hoy esto se defiende en todo el mundo. De manera que pueden, para concretar, pueden tener la seguridad que es nuestro partido y vamos a tener... Yo le quería hacer una pregunta aclaratoria, en muy poca palabra, doctor. Esto significa que en general ustedes de la ley van a votar por el no, en primera votación. Vamos a votar para que se discuta en la forma que lo estoy explicando acá. Si lo aceptaran eso, diríamos bueno, en cada artículo que consideremos que tratemos, ahí vamos a dar nuestra opinión. Porque hay artículos que si los analizamos son útiles, pero tanto más de 50 artículos, otros que se pueden incorporar, que son positivos. Pero así, globalmente, ustedes ven en el 53 que se llamó a hombres, realmente con una historia jurídica y política, y se hizo en la forma que ha permitido que esto tenga vigencia hasta el momento. En cambio ahora, apresuradamente, sumamos todos estos artículos. Una vez que lo analicemos cada uno, a lo mejor podemos, de la propuesta nuestra de cuatro, pasar a más artículos. En el Senado se aprueba, con el voto mío, la necesidad de reforma a la Constitución. Y recuerdo muy bien, y que lo sepa todo San Juan, todo el país, que en ese momento la bancada radical me hacía broma, por supuesto somos colegas, amigos, de que no iba a cumplir Menem, que esto me entregaba a algo que era perjudicial para el país, y estaba convencido yo que era un acto positivo. Yo creo que el radicalismo, por sus problemas internos tremendos, que lo sabe bien aquí el distinguido diputado y los provincianos, y que siguen discutiendo, cuando ha visto que quedaban marginados del quehacer político argentino, en un acto también de coraje del doctor Alfonsín, resuelve dar este paso para lo cual tiene que reunirse en la Pampa, llamar a los convencionales, allí ganó la elección, como político evidentemente el radicalismo tiene un hombre que lo conduce que es Alfonsín. Pero si en el Senado, que se aprobó, se mandó a diputados, y allí es cuando interviene Durañona, como dice aquí el señor diputado, que querían sacarla por simple mayoría, yo les aseguro, he tenido largas conversaciones con el Presidente de la República, el Presidente no estaba dispuesto a sacarlo por simple mayoría. El Presidente Menem, y tengo muy presente porque recién salía del hospital, está documentado eso, quería que fuera en la Cámara de Diputados con los dos tercios. Así que he sido actor fundamental, el radicalismo, me alegro que los dos grandes partidos diálogan, pero no era la intención inicial, el radicalismo llevaba una dura campaña contra el justicialismo, y yo fui una de las víctimas de esas burlas, que por supuesto en política son tolerables, y a esta edad que me voy a preocupar de sin duda. Así que loVamos a iera capaz de defendant el villager en cualquier bloco y la laguna que me gustó y la reserva del blanca. Así que estamos actuando con câuermos, Gracias por ver el video.